Hoy, mira la fecha, mira tu reloj, el tiempo te puede confundir. Ana, vuelve al presente, pero no como lo esperaba. Estoy presa. Yo viajé al pasado. Por algo que no sé qué pasó, yo volví al futuro. Los términos del contrato son bastante claros. Y ahí está la firma de Víctor. ¿No, Nacho? ¿Qué pasa con Dante? Decime la verdad. Cuando la verdad se vive dos veces, puede ser mejor volver atrás. Aquí usted dice muchas cosas. Y habla de Dante Peñalma. Amor prohibido. ¿Por qué la venta del supermercado? Y Francisco, lo importante ahora es que vos estés bien, porque tu hijo te va a necesitar. Conmigo. Un año para recordar, que marcará un antes y un después de esta historia. Hoy, a las 10 de la noche, por TNF. Niña, Państwo. ¿Por qué?